8, 8, 8. No te voy a dar 8 razones de nada. ¿Sabías la correspondencia del 8 con Scorpio? Seguramente me decís que sí, es el octavo signo, que sabe un poquito más de astrología, me dice, rige la casa 8. Pero el 31 de octubre, cuando se celebra Halloween, el Sol está a los 8 grados de Scorpio. ¿Qué significa? Que la energía escorpiana se enciende más que nunca. Y este año 2021 se le suma que Marte entra en Scorpio. Mucho más fuerte. Si bien en el hemisferio sur celebramos Beltane y en el hemisferio norte de Samhain, que serían dos energías distintas, te explico en los otros posts, este año la energía de Samhain es mucho más fuerte porque la energía escorpiana es de correr los velos de los mundos, por la estranza de Luke, que te lo explico también en otros posts. ¿Qué significa esto? Que la materia y el espíritu se encuentran en el mismo plano. El espíritu crudamente se manifiesta en su totalidad en la materia y entendemos nuestra trascendencia a través del contacto con los muertos, que no es nada malo, ni de terror, ni de esa mierda, porque esa es la energía que vos tenés. Es tu poder personal para poder manifestar y cumplir tus deseos. Tenerle miedo es bloquear ese poder. Por eso yo en esta época de Scorpio hago los cuatro sesiones de Generando tu Abundancia, justamente para que tengas contacto con esa energía. Y vamos a empezar en la comunidad cósmica, en el círculo mágico que es espectacular, que cada uno va a tener un rol y que vamos a contactar con la energía de el verdadero motivo de esta celebración que hace milenios los seres humanos tenemos. No es el marketing de ahora, mi amor, sacate esa boludez de la cabeza. Esto hace miles de años. ¿Qué después los romanos? Bueno, todo te lo explico en YouTube. Anda, Marecía Nefer, la tribu de gente rara, que ahí te explico todo. Para los que se quieran unir a la comunidad cósmica, envíame a Marecía Nefer arroba yahoo.com.ar y para Reservar Generando tu Abundancia, que ya está la más de la mitad ocupado, pero bueno, todavía tenés tiempo, porque vamos a esta energía que es Scorpiana, que tiene que ver con lo que va a pasar el año que viene, a utilizarla como corresponde. Sácate la idea del diablo, de todas esas boludeces. Vení, bueno, para eso también tenemos las sesiones paranormales, de espiritismo y viajes astrales, donde tanto me jodieron con los viajes astrales. Ahí lo voy a explicar. Así que si tanto te interesaba, venía a las sesiones. Pero esta energía es sumamente importante. Y despreciarla y creer que es nada más que un jueguito, una joda, es perderte una oportunidad única, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!